Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Fue a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde una voz sin escuchar Qué expresión tiene tu rostro Se refleja la alegría Y está rodeado de tanta hipocresía Es el Nazareno Que te da consejos buenos A quien no mires a quien Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Dale bien a tus amigos Y ofreceré tu amistad Y verás que así lo malo nunca se te acercará En cambio todo lo bueno Contigo siempre estará ¡Oye, ve! El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Y me dijo, me dijo Que hacía mucho bueno conmigo Y mucho malo también me dijo El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Que siguiera cantando cositas lindas y bonitas para ustedes Que son mis queridos amigos El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Dale pa'lante, 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 pa'lante Dale pa'lante, 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 pa'lante No te dejes que te tumbe en tu planta El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos ¡Ey, cua! Oye pa' que lo gocen los soneros El ritmo redentor Y lo dijo Alfredo otra vez ¡Ey, cua! El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Me dijo, me dijo Que hacíamos mucho bueno conmigo Y mucho malo también me dijo El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos ¡Ey, cua! ¡Ey, cua! ¡Ey, cua! ¡Ey, cua! ¡Ey, cua! Dale pa'lante Ay, madero, no te dejes que te tumbe en tu planta El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos ¡Ey, cua! El Nazareno me dijo El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos ¡Ey, cua! El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos ¡Ey, cua! ¡Ey, cua! ¡Ey, cua! ¡Ey, cua! Gracias por ver el video.